Yo soy el Dr. Roy Romero, estamos aquí con Claudia, Claudia Romero, se pide igual que yo por cierto. Es mi prima, no sabía y la acabamos de encontrar, ya sé que tengo una prima nueva. Bueno, Claudia, platícanos porfa, ¿qué te hiciste? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Y por qué te lo hiciste? Hace ocho días me hicieron un mini bypass gástrico. Me lo hicieron porque yo ya tenía 36 años de tratar de mantener un peso adecuado, que pasé por todos los regímenes, todos los tratamientos de llorado, recaídas, altas, bajas, etc. Sobre todo ahorita que tengo a mis dos hijas, entonces quiero, pues uno, tener buena salud y en mi familia tengo antecedentes de diabetes, de hipertensión, de CEA, de muchas cosas. Entonces para tener un mejor estilo de vida y también obviamente para sentirme bien, porque yo sí creo que mamá felices e hijos felices, ¿no? Entonces tú puedes atraerme. Hoy es mi día ocho post quirúrgico y he perdido en tu báscula y en la de pavola nueve kilos, en mi báscula cuando me peso sin ropa, diez. Entonces, sí. Diez kilos en tu báscula. Diez kilos, sí, entonces la que cuenta para mí es la de mi báscula. Todos me han ayudado mucho, desde la secretaria, el doctor, la doctora, la nutrióloga, la psicóloga, la internista, yo he recibido muy buena cara y siempre me han apoyado, aunque, ay, fue cierto, fue el 24, 31 y siempre me contestaron. Muchas gracias por todo. Bueno, pues Claudia, seguiremos platicando con ella en otras ocasiones. Te agradezco tu testimonio. Muchísimas gracias.